Noticias al momento. A continuación. 17.1 C7 Jalisco. 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 Y la Secretaría de Hacienda es algo que podría convertirse en una muy buena noticia desde mi perspectiva, doctor. Usted nos dirá qué opina al respecto. Es que Hacienda podría no anunciar el incremento en el precio de la gasolina que se tenía contemplado para el 4, para el 8 de febrero y a partir del 18 el proceso de liberalización definitivo del precio de la gasolina. Se está analizando y quizá podría impactarse, suavizarse este impacto en el incremento del precio de las gasolinas. Muchos sectores, de hecho, le están pidiendo que mantenga el precio actual y que de esta manera vaya avanzando este año 2017. Y que incluso el gobierno federal lo que mejor anuncie es un segundo recorte presupuestal y no un incremento en el precio de la gasolina. Así es. Creo que se mantienen las fechas. Sin embargo, suavizar este proceso significaría como que se haría en un periodo más amplio. Por lo pronto no se anunciaría estos aumentos, sino serían unas semanas más adelante. Ahora, el problema es que hay dudas y lo que necesitan también todos nuestros amigos del auditorio es como certidumbre para saber qué es lo que va a suceder. Hay preocupaciones de que se dieran los aumentos y en ese sentido me parece buena noticia de que estén pensando en que hacerlo de una manera mucho más lenta en este proceso de apertura. Es decir, que no sea el 4 ni el 8, sino prolongar un poco por más tiempo los posibles incrementos que se den. Que de cualquier manera serán anunciados, porque el mercado en el extranjero, el incremento del dólar, pues también presiona al gobierno, sobre todo cuando crece también la dependencia de gasolina externa. Así es. Este asunto, el último que usted señala, las importaciones de gasolina, pues lo vamos a ver, han venido creciendo de una manera muy importante hasta el 60%. Y estamos hablando de que hace algunos años, y lo revisaremos en las cifras, pero pues las importaciones no llegaban al 30%. Ahora estamos hablando de más del 60% de importación de gasolina. Y también hay que pensarlo que muchas veces está ligado con la baja de la producción petrolera, que vendemos el barril en bruto, el petróleo en bruto, e importamos gasolina y cada vez de manera más importante. Así es. De hecho, nuestro equipo de producción preparó una gráfica para que el auditorio se dé cuenta de cómo está creciendo esta dependencia de gasolina externa. El año pasado, México incrementó su dependencia de gasolina importada. Ahí está la gráfica, precisamente, 61% del consumo provino del exterior. En este caso, la línea azul representa la dependencia hacia la gasolina externa. Las importaciones que está haciendo México de gasolina y la línea roja representa el nivel de producción, que mientras va a la baja, pues obviamente las importaciones de gasolina van a la alza. Pemex dio a conocer que durante 2016, y ahí están los datos reflejados en esta gráfica, se importaron en promedio 505 mil barriles diarios de gasolina para abastecer un mercado al que le vendió 822 mil barriles al día. Las importaciones que la paraestatal registró el año pasado representan una cifra histórica, porque apenas en 1990 se compraban al exterior 35 mil barriles diarios, según datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Y las importaciones de gasolina hechas el año pasado tuvieron un incremento de 18% respecto a 2015, cuando se compraron solo 426.6 mil barriles diarios. De 35 mil a 505 mil barriles es un incremento muy importante, realmente totalmente exponencial de los requerimientos de gasolina del exterior, cosa que, bueno, no se puede compensar porque hay una baja a la producción del petróleo también en México. Incluso, doctor, se habla de la posibilidad de que México comience también a importar petróleo crudo. Imagínense en estas condiciones. Debido precisamente a la baja en la producción que se registra y que no pudiera ser que ni siquiera pueda cubrir la demanda que se tiene. Habíamos visto cómo algunos de los pozos petroleros habían bajado su producción, sobre todo en la sonda de Campeche, y de alguna manera había afectado las exportaciones de barriles de petróleo que México hace diariamente al exterior, ¿no? Sí. La cifra de importaciones de gasolina, la del año pasado y la que está registrando actualmente, representa en términos generales un incremento de 36% con lo registrado tan solo en el año 2014. Ahí están los datos que son dados incluso por la Secretaría de Energía, lo que hablan de la grave problemática que enfrenta este sector y sobre todo petróleos mexicanos. Sí, y en ese esquema, con un peso frente al dólar que ha perdido su poder adquisitivo, pues obviamente nos cuesta mucho más caro internamente pagar la gasolina. Así es, y estaremos al pendiente de lo que ocurra en los siguientes días con estos posibles incrementos, dice Hacienda que va a suavizarlo y que quizá podría posponerlos por algunas semanas, pero de que va a haber un hecho en cuanto a los aumentos, eso sin lugar a dudas, ¿no?, por el entorno internacional. Así es, los tiempos son muy importantes en estos procesos y yo creo que hace muy bien Hacienda con estudiarlos y sobre todo porque están ligadas también a la dinámica económica y en un contexto de incertidumbre como el que estamos atravesando por los anuncios que muchas veces han ido aparejados de una pérdida del valor del peso frente al dólar, pues obviamente habría que pensarlo muy bien y los momentos más adecuados y sobre todo para que no genere problemas en la dinámica económica y por supuesto en todos quienes compramos la gasolina diariamente y tenemos que trasladarnos a nuestros trabajos, ¿no? Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Juan Manuel Durán hablando de Economía en La Báscula y bueno, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje a la Nación el lunes 30 de enero, un mensaje en el que da a conocer que se esperan momentos difíciles, el 2017 será un año muy complicado, sobre todo en la relación que se mantenga en el ámbito diplomático y también comercial, sobre todo este último, el aspecto comercial por la renegociación del Tratado Libre Comercio. Se avecinan tiempos complejos, dijo el presidente y quizá también habrá la posibilidad, doctor, de que México voltee los ojos hacia otros mercados y no solo al mercado de Estados Unidos. Es tiempo, dijo Enrique Peña Nieto, de voltear hacia América Latina y sobre todo también a Europa y a los mercados asiáticos. Vamos a escuchar el mensaje del presidente del lunes pasado. Mensaje con motivo del Año Nuevo. Yo mencioné que 2017 traería grandes desafíos, uno de los cuales es construir una relación positiva con el gobierno entrante de los Estados Unidos. Esa relación debe tener como fundamentos la soberanía nacional, el respeto a nuestra dignidad e independencia, así como los sentimientos de amistad y cooperación entre dos pueblos que son vecinos, amigos y aliados comerciales. Esta es la posición que México ha adoptado y en la que habremos de ser firmes. El viernes pasado hablé por teléfono durante una hora con el presidente de los Estados Unidos para subrayar la importancia que los mexicanos damos a esos fundamentos que son irrenunciables. Si bien no hemos alcanzado acuerdos en ninguna materia, esta conversación abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos continúen dialogando. El presidente norteamericano y yo hemos definido que nuestros representantes sigan haciendo su trabajo y continúen los acercamientos. Informaré a los mexicanos de los avances y las implicaciones de cada etapa en estas negociaciones. Reconozco que vendrán momentos complejos y tiempos de trabajo arduo. Mi responsabilidad es proteger el patrimonio de las familias mexicanas, asegurar las oportunidades que merecen nuestros niños y jóvenes, procurar el crecimiento de la economía nacional y, por supuesto, defender a los conacionales que viven o se encuentran en Estados Unidos. Justamente para reforzar la protección de su libertad, sus derechos y su dignidad, he dado indicaciones para que se canalicen más de mil millones de pesos adicionales a nuestra red de consulados en la Unión Americana. Tenemos grandes retos, pero estamos preparados para afrontarlos. México tiene un lugar de primera importancia en todo el mundo y tenemos acuerdos comerciales con más de 40 países, lo que habla de nuestra apertura económica y del potencial de intercambios que podemos aprovechar con América Latina, Europa y Asia. De hecho, gracias a la productividad de los trabajadores mexicanos y a la competitividad de las empresas establecidas aquí, nuestro país es una de las 15 mayores economías del mundo. Valor y agradezco que en los días recientes muchísimas voces se han levantado aquí, en Estados Unidos y en el mundo para expresar su aprecio y solidaridad con México. Como presidente y como mexicano, me emociona el apoyo que nuestro país ha recibido. Es un reconocimiento para todos los mexicanos. El resultado de que a lo largo de muchos años, México se ha distinguido por ser un país que defiende la paz, respeta a todas las naciones y promueve la convivencia y la cooperación. Además, recordemos que los mexicanos somos reconocidos en el mundo por los valores que tenemos como familia y como sociedad, por el orgullo que sentimos por nuestra historia y cultura excepcionales, por nuestra vocación de trabajo y dedicación, por sobre todas las cosas debemos tener presente que México cuenta con un gran activo, la unidad nacional. La unidad nacional ha sido la gran fuerza de México a lo largo de su historia. La unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y de nuestras acciones hacia dentro del país y hacia el exterior. La unidad nacional nos debe dar aliento para trabajar con más energía, para que los jóvenes se preparen mejor, para que las jefas de familia sean tratadas con respeto, para que el trabajador y el empresario cumplan con su tarea, para que el funcionario público sirva a los ciudadanos con honestidad y eficacia. En suma, para que todos demos lo mejor que tenemos por México. Hoy como nunca, yo me siento orgulloso de ser mexicano y me siento más orgulloso de ser el presidente de un gran pueblo, el pueblo de México. El mensaje del lunes pasado del presidente Enrique Peña Nieto en el que pues da indicaciones para destinar mil millones de pesos a los redes consulados en la Unión Americana, obviamente en defensa de los con nacionales que viven o están en Estados Unidos, doctor, y los anuncios que hace es tiempo de voltear hacia otros mercados, el latinoamericano, el de Europa, los mercados asiáticos y pues hace referencia a los acuerdos comerciales que se tienen con más de 40 países. Así es, bueno, el asunto del sistema de consulados en los Estados Unidos y la protección vía sus derechos de los con nacionales me parece muy importante y digamos la vigilancia de sus derechos humanos en términos de los que son deportados. Es fundamental que los consulados tengan una actividad en ese sentido y bueno, se destinaron estos mil millones de pesos para ello, pero hay que decir que también hay una actividad de las organizaciones que tienen estos grupos de migrantes en los Estados Unidos para defender sus derechos y las reacciones han sido fuertes en el sentido de pues estar dispuestos a proteger sus derechos y de tratar de no ser discriminados en una sociedad norteamericana. Yo creo que es una parte muy importante. La otra parte que quizás ya lo habíamos platicado en algunos programas es que se tenga que redireccionar las exportaciones mexicanas hacia otros mercados y es cuando hemos tocado por ejemplo el caso de Asia-Pacífico y en particular de la economía de Japón en la economía también coreana, china, etcétera, australiana y algunas otras donde México puede tener por sus exportaciones mercados que son interesantes para el intercambio comercial y que forman parte de esos 44 acuerdos y algunos otros que seguramente se buscarán porque con Australia me parece que no hay, aquí platicamos un poco el caso de Japón que es un ejemplo de estas relaciones y quizás la otra cuestión es voltear más hacia Europa que es el otro digamos espacio al que se hace referencia y sin duda lo que habíamos dicho en algún momento aquí con el profesor Pierre Salama que siendo latinoamericanista también no hemos volteado decía lo suficiente los mexicanos hacia América Latina y obviamente pues es un continente con el cual además tenemos una identificación cultural y por supuesto muchas relaciones con los países latinoamericanos en ese sentido pues es un asunto de un anuncio de un año difícil para el 2017 pero buscando alternativas y sin duda nuevas oportunidades y creo que la consecuencia ha sido una lo llamaba el presidente la unidad nacional si ha habido una reacción uno lo ve en las redes con la bandera en el whatsapp o en una serie de espacios donde ha habido una reacción hacia esa identificación con ser mexicano y creo que eso también contribuye mucho a enfrentar los problemas así es doctor también ha tomado el presidente Donald Trump con una serie de medidas que pueden afectar y que siguen afectando a los mexicanos más adelante vamos a hablar de eso vamos a hacer una pausa porque también pues anuncia una nueva orden ejecutiva para restringir visas de trabajo y un tema que usted sabe mucho doctor el tema de la migración el INEGI dio a conocer también el lunes pasado que en realidad la migración de mexicanos a Estados Unidos va a la baja en años recientes de este tema hablaremos en el siguiente bloque una pausa regresamos con el doctor Juan Manuel Durán la báscula continuamos con el doctor Juan Manuel Durán en la báscula bueno como le mencionaba el presidente norteamericano Donald Trump alista una nueva orden ejecutiva que afectaría varias categorías de visas sentidas de trabajo y para inversionistas e impacta especialmente a miles de profesionistas y empresarios mexicanos esto de acuerdo a un borrador de esta orden ejecutiva que tiene Bloomberg y la cadena CNN a las que tuvieron acceso se modificarían al menos cuatro categorías de visa la E2 que es de inversionista extranjero la L1 de empleados de multinacionales la H1B profesionistas de alta calificación y B1 de negocios temporales y este tema pues el Consejo Mexicano de Comercio Exterior el COMSE en Jalisco ya mostró su preocupación sobre todo en el tema que tiene que ver con inversionistas extranjeros y también empleados de multinacionales ellos están preocupados por esto que podría seguir afectando ahora también a los profesionistas mexicanos e inversionistas doctor pues sí aquí habría que preguntarse si el que resulta perjudicado en este esquema no es la sociedad norteamericana porque está restringiendo a personas de alta calificación profesional profesional o que van a invertir en los Estados Unidos y en ese sentido pues restringe las visas no son muy numerosas las visas que se otorgan en ese en estos esquemas hay que decirlo que pues son muy limitadas las visas para estos sectores de la población pero de alguna manera pues sí afectarían los volúmenes de inversión que contribuyen también al desarrollo de la economía norteamericana por ejemplo este dos mil a cuatro mil seiscientas setenta y ocho visas en la L2 que es la la visa que tiene para empleados de compañías multinacionales así es entonces esta movilidad de las compañías multinacionales tiene también que ver con la calificación y el desarrollo dentro de empresas en varios países entonces el hecho de que no le den la visa a alguien que debería llegar en estos procesos de movilidad interna de las empresas pues también afecta a las empresas y en ese sentido pues yo creo que esperemos que este borrador no se convierta en una en una orden ejecutiva verdad así es y luego las visas E2 que es para inversionistas mexicanos pasó de ochocientas noventa y cuatro en dos mil cinco tan solo a dos mil quinze ochenta en el dos mil quince es decir en realidad no son muchas pero el tema no es si son muchas sino la calificación del personal que tiene tanto para inversionistas y es personal con un alto nivel de preparación y académico en ese caso por ejemplo los el nivel alto de preparación profesional tendría que ver con sectores que se están reforzando en la economía norteamericana porque no tienen esos perfiles de tal manera que si afectaría una buena marcha de la de la economía cuando se frenen este tipo de procesos que tienen que ver obviamente con resultados económicos así es bueno en el tema de migración que también lo vamos a tocar y que ya lo tocamos en un momento con la doctora Ofelia Wu doctora hace algunos días bueno se dieron a conocer nuevos estudios donde hablan precisamente de este fenómeno de la migración un nuevo reporte de Pure Research Center dice que el número de migrantes mexicanos de Estados Unidos ha disminuido cincuenta y dos por ciento de los trabajadores indocumentados en ese país aunque ha disminuido el flujo de migrantes todavía el cincuenta y dos por ciento de los trabajadores indocumentados son mexicanos esto dice este reporte de Pure Research Center y en la Unión Americana existen 11.1 millones de inmigrantes sin papeles a cifras de 2014 lo que representa un 3.5 por ciento del total esto da a conocer el Pure Research Center doctor sí sin embargo hay que decirlo que el flujo en estos momentos es negativo hay más que salen de los migrantes mexicanos que los que entran a los Estados Unidos en ese sentido el flujo es negativo es decir está disminuyendo el número de migrantes en los Estados Unidos y esto se dio durante el periodo también digamos es un periodo que viene trabajándose desde Obama y hubo una expulsión de con nacionales pues año con año y esto hace que los flujos hayan cambiado ahora esto que cambió los flujos pues nos lleva a reflexionar en el sentido de que obviamente el muro que ya es existente no es también de trompes un poco antes también que de algunas administraciones anteriores pues ha jugado un papel en las zonas de tránsito digamos de migrantes desde hace varios años sin embargo ahora es manejado con un fin más político o de campaña política y por supuesto la idea del crecimiento del muro yo creo que lo que mostraron hace algunos días asociaciones norteamericanas que y mexicanas que buscan unir a las familias en la frontera aunque sea unos minutos muestra también el carácter inhumano de los muros la imposibilidad de poderse en algo que es un derecho universal el de la movilidad entre los países a que familias durante muchísimos años que no se vieron ni sus familiares por no tener su documentación completa pues puedan verse aunque sea tres minutos y luego separarse asuntos que humanamente son muy lamentables que los sigamos viviendo en el siglo XXI así es de hecho las cifras que da con usted el INEGI pues son contundentes y habla de esta disminución de la inmigración mexicana internacional cayó 43.5% este saldo neto migratorio en 2015 mostró pérdida neta de población aproximadamente 22.3 personas por cada 10.000 habitantes esto informó el INEGI apenas el lunes pasado con base a la información oportuna sobre migración internacional como un componente que interviene en la dinámica demográfica del país así es de que va a la baja este proceso de migración internacional doctor algo de también de lo que ya se conocía primero por diversos factores unos vienen porque ya pues la situación de ellos de deportación pero la mayoría no es por esas causas sino porque ya quieren estar con su familia y vienen a instalarse en el retorno hacia el país bueno ha habido la idea que algunos de estos migrantes creo que los estudios deben anotarlo de manera más clara pero una parte viene porque termina su ciclo productivo y entonces vienen a vivir sus últimos años en México y esa es una parte de migrantes hay otros que porque no tener papeles o haber cometido alguna falta administrativa los están deportando y hay el caso de aquellos que vendrían este pues a invertir sus ahorros y a estar ya en su país con algún negocio con una actividad productiva cosa que las proporciones no son fáciles de conocer pero también hay que decirlo yo si soy a veces muy escéptico porque uno pensaría que los dineros que ellos lograron hacer los traen para actividades productivas pero muchas veces son generalmente para asegurar vivienda y asegurar consumo de los familiares que quedan en México de tal manera que estos programas que se han tenido de un peso o de tres a uno para migrantes pues si son parte de esas actividades y que tienen mucho que ver con las organizaciones de los migrantes en Estados Unidos y con la participación del Estado mexicano en este tipo de inversiones no deja de ser importante para muchos de ellos la experiencia migratoria llegan y instalan su negocio y pues pueden vivir de él pero muchos vienen también con muy poco dinero y con un fracaso a cuesta si vamos a ver unas gráficas doctor que también preparó el equipo de producción sobre los datos de los que estamos hablando como a lo largo de los años ha bajado el nivel de migración internacional de México a Estados Unidos ahí está esa gráfica y se ve del año 2008 las cifras son por cada 10 mil habitantes en el año 2008 representaban apenas el 84.7% por cada 84.7 por cada 10 mil habitantes era el nivel de migración en ese entonces y como en 2015 esto cae hasta 39.2 por cada 10 mil habitantes así es es la caída que representa el 43.5% que ya mencionó y que dio a conocer el INEGI y los estados que también han reducido su nivel de migración ahí está Michoacán Zacatecas Durango Guanajuato Baja California Tamaulipas y Aguascalientes pérdida de población en el bienio 2014-2015 en entidades migratorias tasas por cada 10 mil habitantes son las cifras No faltó Jalisco ahí No apareció Jalisco me pareció raro que no haya aparecido incluso en la información puntual que dio a conocer el INEGI pues no aparece Jalisco en estas cifras que se dieron a conocer Ahora Antonio eso tiene que ver con la cifra que usted comentaba hace un momento sobre los 11 millones esa cifra de los 11 millones viene bajando y esperaríamos que de cumplir sus amenazas salvo la buena defensa y los buenos oficios de las organizaciones la tendencia seguiría a la baja por la política que está enunciando el presidente Trump Incluso esas cifras que dio a conocer el Peer Resource Center de 11.1 millones de migrantes en Estados Unidos me parece que debe actualizarse porque esa se ha hablado ya desde hace años y se han mantenido esos mismos niveles yo creo que ya ni siquiera llegará a 10 millones pues sí y habría que ver también porque estamos hablando ya de tercera generación hay quienes se han asimilado y son ciudadanos norteamericanos con todos los derechos y que tienen el origen mexicano así es vamos a hacer una pausa rezamos con el doctor Juan Manuel Durán en La Báscula ya volvemos La Báscula Bueno continuamos con el doctor Juan Manuel Durán bueno hay un tema que tiene que ver con la renegociación del tratado libre comercio pero pues al parecer siguen saliendo datos y cifras análisis y estudios que desmienten lo que ha mencionado el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el sentido de que México ha sido uno de los principales beneficiarios de este tratado de libre comercio que México pues se ha beneficiado más que ellos y hay un informe que dio a conocer el banco de América Mary Lynch en el que dice que el tratado de libre comercio no provoca salida masiva de empleos como dice el presidente norteamericano incluso que México es uno de los principales compradores de las exportaciones estadounidenses que han beneficiado a las empresas norteamericanas precisamente y de hecho son 361 mil millones de dólares el déficit de Estados Unidos con China con México creció ya 60 mil millones pero también ellos se han beneficiado y más allá hay 31 estados doctor de Estados Unidos que dependen del tratado de libre comercio si de alguna manera están muy ligados por las exportaciones mexicanas que llegan a esos 31 estados de la unión americana sin embargo quizás lo que no se dice suficientemente es que muchas de las empresas norteamericanas hacen buenos beneficios con este modelo de tratado de libre comercio si uno recuerda como se desarrolló este programa de industrialización fronteriza sobre todo en la zona de Tijuana Ciudad Juárez y algunos lugares donde la maquiladora creció enormemente a un ritmo muy alto el interés no era quitar este empleos a los norteamericanos sino era pagar un costo de mano de obra mucho más barata del otro lado de tal manera que pasaban los insumos del lado mexicano a las zonas libres y regresaban este ya con una agregado con un valor agregado de la mano de obra mexicana y hay que recordar que eran trabajadores con poca calificación y que incorporaban mucha mano de obra a esos este a esos artículos o a esos productos y que se exportaban nuevamente hacia los Estados Unidos en esta lógica es un buen negocio para las industrias norteamericanas es pagar menos por la mano de obra y llevar hacia un producto final muchas veces se olvida que la investigación desarrollo que es la que lleva la innovación está siempre en las matrices no en la deslocalización de los procesos los procesos se pueden dar y acá queda más mano de obra nada más incorporada al bien pero la investigación desarrollo y el tipo de productos y la investigación la hacen las matrices y en ese sentido no necesariamente se benefician estos países durante muchísimos años México estuvo viendo de qué manera agregaba valor este con algunos productos complementarios lo vimos en el caso de los automóviles con partes mexicanas una industria de partes mexicanas que se desarrolló pero por ejemplo para la fabricación de computadoras pues que los teclados que los empaques que algunas cosas que llevaran parte de componente mexicano porque todo venía de otro lado en ese sentido buscando un mayor beneficio hacia la economía mexicana sin embargo el mayor beneficio lo hacen las propias empresas norteamericanas como lo dice este estudio del Banco de América y la Merrill Lynch de hecho el valor de las exportaciones que hacen de Estados Unidos hacia México estos 31 estados asciende a los 212 mil 385 millones de dólares y bueno en estos 31 estados esas exportaciones de los productos que luego se envían a México que se fabrican allá y que luego se envían a México o a la inversa se pueden comenzar un proceso de fabricación aquí luego se traen piezas para el proceso de ensamblaje se envían para allá y luego se vuelven a enviar para acá como material de exportación dan trabajo a 3.6 millones de trabajadores norteamericanos es lo que dice Mary Lynch es de que no solo México se ha beneficiado del tratado libre de comercio también ellos no si se provoca una división de el trabajo que en México se agrega la mayor parte de mano de obra y muchas veces procesos con robótica o algunos otros son desarrollados el caso de México el que hemos analizado en varios programas que es paradójico es el caso de los automóviles donde ahí si hemos avanzado muchísimo pero en otras ramas industriales no necesariamente hemos avanzado con las tecnologías y con desarrollos importantes hay también un gráfico que vamos a ver porque también dice quién pierde sin el tratado libre comercio sobre todo sería un golpe duro para la industria agroalimentaria norteamericana por esas relaciones comerciales ahí está algunos datos por ejemplo el valor del comercio en importaciones y exportaciones entre México y Idaho por ejemplo es de 347 millones de dólares entre México y Iowa es de 3640 México e Indiana y también está el tema de México e Illinois en que pues en Illinois por ejemplo es maquinaria 1400 millones de dólares son exportaciones de maquinaria a México ahí está este gráfico interesante donde se ve claramente como más estados 31 concretamente dependen del tratado de libre comercio y además pues ya el gobierno de la república ante esta intención que es un hecho y que se dice que en mayo comenzaría la renegociación del tratado de libre comercio pues México va por 6 nuevos tratados de libre comercio entre ellos se podría firmar acuerdos bilaterales doctor con Australia Australia que no había con Brunei con Malasia con Nueva Zelanda Singapur y con Vietnam claro y hay que decir también que esto de la industria agroalimentaria ha generado una división internacional del trabajo donde a nosotros no nos ha tocado producir los alimentos básicos y de alguna manera uno de los grandes saldos digamos rojos del tratado del libre comercio ha sido que México tiene que importar volúmenes muy grandes de granos básicos y nuestra estructura productiva se nos vino abajo en ese periodo un asunto es la reorientación de los productos alimenticios pero otro asunto Antonio que lo han han llamado la atención algunos gobernadores de los estados fronterizos es que los mexicanos con esos recursos que logran en este tratado de libre comercio compran mucho en los estados unidos y son turistas en los estados unidos y hay un flujo hacia todos estos estados fronterizos que obviamente los gobernadores de esos estados ven con preocupación el hecho de que los mexicanos no puedan seguir manteniendo las compras y dinamizando la economía de estos estados por eso en algunos estados gobernadores y también alcaldes de algunas ciudades pues se han opuesto a estas intenciones del presidente Donald Trump y dicen que van a llevar y todos los cauces en el ámbito legal incluso en defensa de los migrantes las que se conocen como estados o ciudades ciudades santuario santuario sí en la que va a actuar el presidente Donald Trump concretamente Miami y el gobierno de esta ciudad pues ya dijo el gobernador de Florida que se va a sujetar a todo lo que es alineamientos de Donald Trump sin embargo California y Nueva York dijeron nosotros no y vamos en defensa de los migrantes así es el caso de Los Ángeles creo que es notable este asunto y algunos otros otras ciudades obviamente están pensando en proteger a los migrantes de estos procesos esperemos que el derecho internacional y el buen sentido nos lleve a otros caminos así es un cambio un cambio de modelo económico en estas condiciones no es aconsejable para nada y obviamente nos llevaría a tener problemas no solamente en la economía mexicana sino en muchas economías y en la misma economía norteamericana en un tema doctor del ámbito local nos queda un minuto y rápidamente la Coparmex en Jalisco a través de su presidente José Medina Mora dio a conocer las estimaciones de generación de empleo 2017 en Jalisco para este año esto lo dio a conocer ayer martes concretamente y se habla de se van a crear cuando menos es la expectativa 70 mil nuevos empleos para Jalisco en este año 2017 algo una cifra que está por debajo de los 90 mil que se dice se crearon en el 2016 doctor así es pero tiene que ver mucho la volatilidad y la incertidumbre que se mantienen como constantes en las perspectivas económicas para este año esperemos que sigamos creciendo y sigamos creciendo en los empleos y que estas políticas que de pronto parecen más que políticas órdenes ejecutivas que están afectando el buen funcionamiento de la economía ligadas a el aspecto político pues cambien para el bienestar de todos y sobre todo para los intereses también de los mexicanos y de los con nacionales en los Estados Unidos en algún momento yo comentaba que pues son muchos nuestros intereses en los Estados Unidos son muchos en términos de recursos humanos muchos en términos de capital mexicano que está representado por sus trabajadores en los Estados Unidos y creo que lo más sensato es cuidarlos y lograr que México siga para adelante muy bien pues llegamos al final doctor Juan del Durán muchas gracias no al contrario un gusto estar con usted y con el auditorio Antonio muchas gracias doctor y muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes la báscula gracias a usted